Y aún no quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? Gracias por ver el video.